Lamentablemente ya estamos en condiciones de decir de que París 2024 es sin lugar a dudas el peor juego olímpico organizado hasta el momento. Y estamos hablando de hechos muy tristes para todos los que amamos el deporte, pero aquí vamos a dar un top 5 de las peores situaciones que han ocurrido hasta ahora. Bueno, para empezar a hablar estamos con algo que ocurrió en el fútbol y hablo de dos hechos puntuales. Por un lado, lo sucedido en el encuentro entre Argentina y Marruecos. ¿Por dónde empezar? Primero el final no final con bombas de estruendo contra los jugadores de la selección argentina. Luego con un fallo que duró más de dos horas en conocerse. Insólito. Los jugadores en los camerines no sabían si el partido había terminado, si había sido empate, si había valido el gol. De hecho, todo lo contrario. Sí se sabía y luego se cambió inesperadamente. Pero no solo es eso. El desenlace del encuentro entre Argentina y Francia demostró también una vergüenza, un papelón por parte del equipo local. Si bien ya había ocurrido algo, que estoy hablando de los cánticos en contra de los franceses por parte de los argentinos, en cuanto a la selección mayor, no había pasado nada respecto a los sub-23. Pero ¿qué pasa? Estaban en juego las dos camisetas, las dos banderas y ahí es que venía la rivalidad. Ok, hasta ahí te lo puedo bancar. Pero el final, con los jugadores franceses burlándose en la cara de los argentinos y después derivando en un tole-tole, en un inconveniente, en un enfrentamiento, una escaramuza entre los dos planteles, demuestran que hubo que tener otro tipo de pensamiento. No existieron los valores olímpicos en este caso. Debió haber sido sancionada la selección francesa por eso, claramente. Pero son los locales, son los organizadores. Así que muchachos, nada de esto va a pasar. Ahora hablamos del top 4. Y acá estamos comentando dos o tres situaciones que me van a entender a la perfección. Primero, la alimentación. Dista mucho de lo que un atleta de elite necesita. Estoy hablando de carne, estoy hablando de huevos, estoy hablando de una amplia variedad de comidas. Quisieron ir por el lado vegano, ambientalista, y se olvidan de que es un juego olímpico y que estamos hablando de alto rendimiento. No estuvieron a la altura de darles a los atletas y a los deportistas la comida que querían y que necesitaban, obviamente, para su preparación. Y encima de esto, los edificios, en donde están recibiendo cada una de las delegaciones, no están a la altura. Por el ahorro energético, no se tuvieron en cuenta el encendido de los aires acondicionados. Y todos los deportistas debieron dormir a más de 35 grados. Algo casi imposible para más de uno. Pero no termina ahí la cosa. Muchos de los baños rebalsaron. ¿Qué quiero decir con esto? Los desechos fecales estaban en las piezas de más de uno de los deportistas. Y tuvieron que mudarse en algunas situaciones de escenario. En el top 3 llega quizás el momento más inesperado y que todavía no está aclarado. Hablo de Shelley-Anne Fraser-Frice. En su intención de competir en las semifinales de los 100 metros, no le permitieron ingresar para participar. La versión oficial indica que tenía que estar en la villa y acudir con el bus de la delegación. Y ella fue en forma particular y no la dejaron entrar para competir. Eso terminó por sacarla. Obviamente estaba reglamentado. Obviamente ella tendría que haber respetado todo esto. Pero más allá de la polémica, creo que hoy hay una desmentida de parte del jefe de la delegación por no haber informado a sus atletas los pasos. Así todo, tampoco hubo una resolución, entendiendo la situación del atleta. ¿Qué estaba en falta? Sí, que hubo una comprensión por parte de la organización de ninguna manera. En el top 2 viene lo ocurrido en los Juegos Olímpicos en cuanto a la prueba de triatlón. Más allá de la intención política que hubo, no, fue un papelón el que se haya hecho la natación en el río Sena. Y después, con los adoquines mojados, prácticamente se fueron a tener que pedalear los triatletas, ocasionando más de una caída. Vómitos tras la competencia. Muchos que dijeron el olor ni a un segundo que hubo en medio del recorrido de la natación, demostraron que no se estaba en condiciones, más allá de la linda foto, obviamente, de hacerse en ese lugar. Por último, la noticia que recorrió el mundo, lamentablemente, y estoy hablando, del choque en el boxeo. Un italiano, una argelina, lo cierto fue que todo lo que ocurrió alrededor de eso fue un papelón. No quedan claras algunas cosas como por qué habían habilitado a la argelina cuando la federación internacional no le permite participar de competencias, pero así todas las versiones infundadas y los ataques desmedidos contra la competidora que finalmente ganó la medalla de oro no tienen, lamentablemente, un parámetro y fueron muy ofensivos. No estoy tomando partido de eso, pero si uno repasa toda la situación y todo lo ocurrido y todo lo hecho por la italiana, siembran demasiadas dudas sobre si no fue un intento de aprovechar el momento. Así y todo, aparte, tuvo una trascendencia mundial. Estoy hablando de que J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, dio su opinión, Donald Trump, el presidente de Argentina Javier Milley, Giorgia Meloni, la representante de Italia, todos hablaron y la situación estuvo en boca de todo el mundo. Lo peor es que se le acusaba primero de trans sin ningún fundamento y se terminó desvirtuando el hecho, lamentablemente, para tomar tintes políticos que de nada tuvieron que ver con el espíritu olímpico. Hemos enumerado cinco de los bochornos más grandes ocurridos en los Juegos Olímpicos. Sabemos, va a haber más y sabemos que va a haber más, lamentablemente, y estamos casi decepcionados con todo esto, más allá de que hay muchas imágenes que nos regalan y que nos llenan de vida a todos los que amamos el deporte y en especial los que esperamos cuatro años para tener unos Juegos Olímpicos como hacía tiempo que los necesitábamos. Por una simple razón, no se disputaron los de Tokio 2020, realizados en 2021, con público. Eso ya es una fina. Soy Federico Sánchez Parodi y espero que te haya gustado el video. Nos vemos en la próxima.